Controlando el balón no existe nada igual Y dado hace un servicio a John que está desmarcado Demostrando así un gran compañerismo Y tira directo hacia la portería Esta vez voy a anotar ¡Viene el tiro tremendo! Pero justo en la línea de meta el prodigioso Oliver Anton aparece ¿Cómo lo hace Oliver? Logra permanecer en el campo y ayudar al equipo a pesar del estado en que está No puedo hacer nada más Él es el más fuerte de todos Nadie ha logrado vencerlo y creo que nadie lo logrará Tiene la clase de los grandes campeones Y lo demuestra venciendo todas las veces que juega Muchos de nosotros hemos intentado vencerlo Pero siempre conserva el espíritu de ataque Es increíble lo que ha enfrentado Pero nada ha logrado debilitarlo Su fuerza permanece intacta Ha hecho desesperar a sus adversarios Y estimular a sus compañeros con los goles que hace a cada instante ¿Qué? Sorimachi lo recibe totalmente desmarcado Esta es la oportunidad del toco para tirar Y hay arqueros señores Lo detuve Tsubasa ¡Es mío! Tsubasa detiene el balón con el rostro ¡Qué manera de arriesgar el físico literalmente! El balón es mi amigo ¡No debo temerle! ¡Increíble! Tsubasa evita el gol defendiendo con el rostro Tsubasa Osora El genio del Narcatsu Sin Wakabayashi ni Misaki contigo Pudiste superar todos los obstáculos frente a ti Sin importar la fuerza de los adversarios ¡Qué increíble!